La relación del príncipe Harry y su padre, el príncipe Carlos parece estar fracturada sin remedio después de las revelaciones de Harry sobre la forma en que fue tratado a raíz de la repentina muerte de la princesa Diana. La relación del príncipe Harry con la familia real se enfocó después de que apareció en varias entrevistas explosivas durante las cuales habló sobre sus experiencias. Ahora que vive felizmente en los Estados Unidos, con su esposa Meghan Markle, el príncipe Harry no se contuvo cuando habló con Oprah Winfrey sobre su batalla por la salud mental y las dificultades para obtener el apoyo. Si bien parece que Harry ha apuntado a varios miembros de la familia, su relación con su padre, el príncipe Carlos, también fue un gran tema de conversación después de que habló sobre su infancia. Ahora se dice que el príncipe Carlos está profundamente herido por las afirmaciones de su hijo, a pesar de que la familia real aún no ha dado una respuesta oficial a los últimos comentarios. Si bien la primera entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey se centró en gran medida en la experiencia de la pareja en los últimos años, así como en su decisión de alejarse de los deberes reales, la segunda y tercera entrevista de Harry profundizó en las experiencias de su infancia. Durante el podcast de Apple TV+, Harry sugirió que la paternidad de su padre lo dejó con dolor y sufrimiento genético y dijo que quería romper ese ciclo mientras criaba a sus propios hijos. Cuando murió la princesa Diana, Harry tenía sólo 12 años y era uno de los varios miembros de la familia que caminaron detrás de su ataúd mientras el funeral de Diana se transmitía en todo el mundo. En la entrevista, Harry dijo que su familia no habló sobre la muerte de su madre, la princesa Diana, y esperaba que él simplemente se ocupara de la atención de la prensa y la angustia mental resultantes. Mi padre solía decirme cuando era más joven, solía decirnos tanto a William como a mí, bueno, fue así para mí, así que será así para ti, explicó Harry. Eso no tiene sentido. El hecho de que hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir, de hecho todo lo contrario. El hecho de que hayas sufrir, de hecho todo lo contrario.